Lissandra, que es un campeón que puede funcionar bastante bien. A mí Lissandra me estaba pareciendo increíble. ¿Va a ser Nico? Va a ser Nico. ¿Qué? Bueno, a lo mejor nos tenemos que recordar lo que hace esta campeona. Oye, pero ¿cuánto hace que no sale Nico en competitivo? Nico una barbaridad. Pero si es que cuando salía se jugaba en topa D, ¿no? A ver, salió y hubo una época que se jugaba en medio, pero porque los ratios eran ridículos. O sea, yo recuerdo la primera semana de NKOKA, que yo era una vergüenza. O sea, te limpiaba la oleada, te mandaba a base de una EQ. Sí. Pero luego era, de hecho, a Skarinin le flipaba jugarla en eco top, Attack Speed. Sí, 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 sí. Pero le flipaba. Bueno, la van a jugar en medio, intuyo que en su versión AP, así que vamos a ver cómo sale. Aquí… A mí me gustaba mucho Lissandra, ¿eh? A mí también. Fastidiaba a Ari, fastidiaba a Kalisto. Bueno, las predicciones ya lo estáis viendo, chicos. Aquí en las predicciones de MAU todo el mundo con Giants. En términos de support. De hecho, lo supo es que cada tema muy rato es un sorteo de cambiarnos a distancia, efectivamente, después de los cambios. Veremos, ¿no? Al final sin eco es suficiente para la Movistar Raiders, que los enemos aquí se van a enfrentar a los gigantes. Ambos equipos vienen de conocer la victoria después de un tiempo en la jornada del lunes, pero ambos equipos en necesidad. De comenzar el partido. De hecho, mira, ya estamos por aquí. Antonio, que va a jugar desde otro sitio, ¿no? ¿Desde otro sitio? Pero bueno, hombre, pero espera, ¿a tu compañero? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, no? ¿Están jugando sin Antonio? Está Antonio moviendo el ratón desde la distancia con la mente, ¿no? Con el poder de la weak side. Joder, que lo está moviendo. Pero bueno, nosotros, chicos, que vamos a saltar aquí a la grita del invocador. Me ha dejado un poco rota, ¿eh? Sí, era algo que no esperaba, pero bueno, oye, para darle un poquito más de atractivo a este partido, si es que lo necesitaba. O sea, que absolutamente brutal. Oye, qué bonito el cartel, ¿eh? Hombre, qué bonita la Superliga, ¿eh? Bastante fácil. Claro, de hecho… Es una herramienta para quitarte una posible agresión de Ari. Puedes tanquear. De hecho, la copia tanquea el corazón. Claro, por eso. La copia tanquea el corazón y tú te puedes escapar. Es que puedes irte, de hecho, en línea recta. Cuidado con esto, ¿eh? Que viene Jainz a buscar a Genzuque. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Tiene que flashear Genzuque, de hecho, porque si no lo mataban, de hecho, lo van a matar igual, porque tiene Ignite y Genzuque se ha quedado un golpe. No me lo puedo creer, ¿no? Pero cómo se ha salvado. Pero los dos, ¿eh? De hecho, ¿eh? Los dos porque Genzuque estaba arrebañándose en el rayo láser en la torre de medio. Utilizan ambos midlanes el destello. Genzuque se ha quedado también sin limpiar. Genzuque utilizaba ese prender, pero situación tensa que se ha vivido aquí entre las dos torres de la calle central. Y Maxler, que quiere seguir buscando a un Genzuque que no se ha baqueado. Lo está viendo. Pivota en el War, la Q. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. No me lo puedo creer de este... ¡Ay, qué desastre! ¡Qué desastre! Va a perder Maxler mucha vida, a punto de estado de morirse. Se ríe en la cámara, al menos, ¿eh? Lo ha intentado el chaval. Te voy a hacer una cosa, le ha cortado el back. Cae el Ignite y automáticamente el limpiar por parte de Genzuque y se ha ido andando. Sí, yo creo que, a ver, has escogido limpiar, yo creo que pensando más en la E de Neko, pero te ha venido excepcionalmente bien. Ahora no tiene chizos de invocador, es el momento de que recaigas en esta área y que se está poniendo a melee. Lo está baiteando, la E es buena, pero es que ha cambiado Wukong también. Cuidado porque el corazón también ha impactado, ahí está Kadir que va a perseguir a Gizuque. Aparece Pirca con el destello brutal, kill por kill, una para cada equipo. Eso sí, la primera sangre de dominos que se le ha quedado Giant. Exactamente, se le ha quedado a Neko, ¿no? La camaleona, cuidado aquí, viene bien a la calle central también. Kadir que puede estar en problemas, pero respetan que Pirca sigue rondando por el carril central. Había que capitalizar, Wuk, había que capitalizar en esos destellos que no quedaban en los midlaners, lo hacían los dos equipos. Eso sí, Giant se pone ligeramente por delante. Ya no es solo la primera sangre, sino una diferencia palpable de minions en medio. Es que la cuestión es que Kenzuque no tiene teleport, está jugando con limpiar. Y Gizuque estaba volviendo, de hecho, ahí está. Por mira, te limpias una, pero la segunda te la zampas entera. Gizuque, que no ha matado, pero sí que ha hecho mucho daño aquí encima de Kenzuque, aprovechando muy bien que él subía el 6 y todavía Kenzuque no tenía esa definitiva. Ahí está, cuidado con esa rotación de Marky, muy sabrosa, muy interesante, ahora que Gizuque ya no tiene la definitiva. Ay, 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 ¿cuál es la buena? Pues esa, efectivamente, has acertado, Marky. Y Gizuque, que está bajo la torre, te esquiva el corazón, qué bonito lo ha hecho. ¡Y Kledi lo mata, no me lo creo, pero este tío! Mira cómo se ríe. Pero este tío encima se ríe en tu cara. Bueno, pues nada, el italiano haciendo freestyle aquí en la grieta. Cuidado abajo, que va a haber agresión. Tazaku que se ponía quizá más agresivo de la cuenta y le saltaba a Kedui encima. Bien que se protege con el escudo. Cae el exhaust también, pero se lo limpia Tazaku, ultimate. ¡Ay, Dios santo, que Gizuque se puede morir, que Gizuque está un golpecito, no va a caer de milagro! Sube de nivel también para curárselo justo a punto. Hemos tenido de ver dos kills aquí, ¿no? A básicos con la lluvia de cuchilla. Pega mucho, ¿eh? ¡Qué locura! Pega mucho con los básicos. Cuidado en la toble, porque Antonio puede tener problemas. Saltaba para quitarse a Marky de encima. Ojo con Antonio, que está a punto de transformarse. Viene también Matlock. Cuidado, cuidado. El heraldo que se lo ha quedado ya a Kadir, pero vamos a ver cómo sale ahora de la zona. Intenta con la definitiva ganar algo de tiempo. Pirga que rota para protegerle, que Gizuque también. Esta temporada le conocemos bien desde hace tiempo. Le gusta la fiesta, ¿no? Le gusta la fiesta mucho a Gizuque. No solo en el LOL, ¿no? Sí, no, no. En absolutamente todo, ¿no? Y le suele ir bastante bien. Fíjate que tiene dos kills, tiene 40 minions de ventaja. O sea que se lo va a pasar bien en esta partida. El heraldo por cierto que va a golpear en la toble. Aquí lo estamos viendo. Marky que se quiere acercar para sacar algo de las placas. Pero diría que ninguna moneda ha ido volando hacia Marky. Yo diría que no. Yo sé que estaba muy cerca. Bueno, ha sido un poco raro, pero bueno, ya sabemos que es oro al final para Riders. Aunque se le haya quedado Kadir en solitario, que también se está quedando bastante rezagado. Eso sí, es el único equipo que tiene el asesinato. Antonio que salta en forma de Meganar buscando a Marky en nivel por la situación de la calle central. Van a aprovechar la prioridad del carril inferior y que están ganando en general los dos contra dos. Pero cuidado que viene que en Gizuque viene todo el mundo. Ojo con esto, ¿eh? Porque Gizuque quiere este dragón. Ay, ay, ay. La última de Gizuque que es buena, pero el dragón lo ha esmiteado Kadir. Que por cierto está a punto de caer. Vamos a ver si pueden rematarlo. La kill que se la va a quedar. Kedui, un dragón a cambio de una kill. Es el primer dragón, de hecho, ¿no? Para Movistar, Riders, un dragón para cada equipo. Exactamente, ¿no? Pero la grieta que se electrifica con la dragona Hextech, con este alma Hextech, que aparece en la grieta del invocador. Y Trisana es una campeona que muchas veces hablamos de ella como una campeona que tiene buen olín durante la fase de líneas, pero que crece muy bien. Cuidado, 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 Tazaco. Había sorpresa ahí. Ay, ay, ay. Lo que es el Stunt de Bram limpiar efectivamente para quitarse el Stunt Maxlor, que ha perdido mucha vida. Pirca también, claro. Es que acabas de volver y ya te han echado a base otra vez. Se ha quedado Kedui. Tres placas han caído ahora. Ya el minuto 14. Esto es la primera torre. Y significa que la torre es mucho más débil y, por lo tanto, va a caer en solitario para Tristana, que va volando. Es que... Vale, no te ha sido la kill, pero da igual, les has echado de línea. Eso significa que la torre es tuya. Y deniegas farm. No puedes defenderla. Deniegas farm. Pum, pum. Pues ahí está. Primera torre de la partida para Kedui. Ahora mismo que toma el relevo. Primera torre de Magnum Tarrinas creada para romperse. Y yo creo que Kedui toma el relevo de Yizuki ahora mismo, que ha estado carrileando durante los primeros minutos, pero el mid game ahora mismo va a ser de Tristana. El corazón. Mid, elige una. Venga, me siguen quedando dos, ¿sabes? No puedes limpiar. El limpiar no hace milagros. No, no. No te limpia todo. Así que... Que bueno, tiene que elegir Kenzu. Que da cuenta que tenemos... Bueno, es que al final es una partida obligada de limpiar los carries. Tienes a Braum. Y tienes a Neko. Tenemos teleporte en la parte de arriba. Y ojo con Kadir. Ojo que Dui, que se ha quedado un golpecito al bien, que tiene que flashear también para sobrevivir. Vamos a ver si lo consigue. No, Marky. Saca el asesinato. Cuidado con esto, cuidado con esto. Antonio, que pueda ser el siguiente. Otra kill para Tazaku. Responde. Y despierta Movistar Raiders, que no quiere ceder la partida ni mucho menos. No, no, desde luego. Y ahora van a aprovechar, tanto con el demoler de las runas como con el push que tenían, para llevarse la estructura en la calle superior. Pero esta partida la siguen jugando con la mid lane en absolutas llamas. Se han sacado, yo creo que petróleo aquí, realmente Movistar Raiders, a que a pesar de todo sigue muy lejos. Date cuenta que el oro sigue estando muy a favor de Giants. Tienes que... Llegas la composición y dices, hay una tristana. Es que de cara a Leite, esa tristana va a ser siempre más útil y más potente, ¿no? Que la calista que tienes enfrente. Entonces es muy necesario para Movistar Raiders sacar jugadas de ventaja ya. Sí. Cuanto antes mejor. Porque llega un momento que no puedes competir. Creo que, a ver, Raiders, ahora mismo respira a través de Marky, que es una condición de cara a los últimos momentos de la partida. Además es una campeona insignia de Marky. El daño de calista y la cadena de CC que puedes entrar. Cadena de nocaps, además, que te diría que es el CC más incómodo. Los nocaps son asquerosos. Las cosas como son. Y quizás se te escapa la condición de alma temprana, ¿no? Se han repartido los dragones, el segundo va a caer ahora, la segunda dragona Hextech va a caer en favor de Giants. O sea, Neko es una campeona bien durante la fase de líneas, pero cuidado aquí, definitivamente va a dar bien. Cuidado, también viene la de Pirka tratando de cazar al support de Giants que pivota encima de Maxlor y se van a ir hacia atrás sin mayor complicación. Es eso, ¿no? Yo creo que el momento de Neko ya ha pasado, ¿no? El control durante la fase de líneas que jugarla de una forma tan impoluta. Tiene como mucha prioridad, ¿no? No sé si a ti te pasará lo mismo. Hay muchos equipos, tanto en Lekko como en Superliga, que le dan prioridad hasta el punto de ser first pick. Sí, sí. Cuando es un campeón que tiene muchas maneras, ¿no? De negarra y de dejarla por detrás. De hecho, Karissa tiene muchos counters. Sí, por eso te digo. O sea, a lo mejor no todos se salen en meta, pero tiene muchos counters. Me extraña, ya te digo, que se le dé tanta preferencia cuando no es, en la teoría, tan difícil dejarla por detrás. Y cuando tampoco vemos ninguna que destroce las partidas cada día. De hecho, a Maldonado lo ve muchas veces. Y eso no significa que vayan a ganar la partida. Cuidado ahora con Jizu, que tiene problemas. Se defiende con la última, pero el Kadir ha tomado bastante distancia también. A bien que viene para proteger a mis compañeros. La última y que no ha sido la mejor del mundo. Marquique amenaza con saltar una vez más hacia adelante. El dragón que sale en 18 segundos. Cuidado con Antonio, que viene a punto de transformarse. Antonio, que puede ser clave en esta jugada. Antonio, que va a saltar. Le incapacita bien Pirca, pero contra la pared ha impactado a Marquique. Que se debería acabar muriendo. Está un golpecito. Antonio, que cae. No me lo creo, Tazaku. Que saca un asesinato. Kadir, que se puede morir. Que Duy, que lo va a dejar a un golpe. Y ahora lo va a poder rematar. Doble kill para el tirador de Jaios. Que quiere un poquito más. Trata de cazar a Jenzuke. Y es perfecto el destello para esquivar ese corazón. Y poder sumar la triple kill en esta pelea. Pintaba muy bien la última. Y de Antonio. El equipo de Movistar Raiders. Y aquí, que Duy está pegando libremente. Kadir se le queda a uno de vida. Pero aquí en el momento, Tristan empieza a resetear. Tazaku se queda sin destello. El corazón iba muy bien. Y ahí vamos a ver, además, como que Duy utilizaba el flash hacia adelante. Los minutos y las noticias buenas siguen siendo para el equipo malagueño. Que lo tiene todo de cara para sumar otra nueva victoria. Es que no deberían dejar de ser buenas noticias para el equipo malagueño. Tienes a Tristana en tres objetos. Minuto 25 de partida. Es un buen timing. Le sacan dos niveles a Tazaku. En medio tienes dos niveles de diferencia también a favor de Jizuke. Yo creo que me da bien la partida para el equipo de Jaios. Bueno, Pirca. ¡Oh! Se calentaba Pirca. Se calentaba. Trataba de cazar a Kedui. Y ahora viene la respuesta de Jaios. O al menos así parecía ser. La Q de Maxlor que impacta. No se consigue dejar tan por detrás, Ari. Probablemente no. Es que además ya estás hasta las narices de ver el matchup de Ari contra Lissandra. Ya más o menos te lo tienes medido. Pero de repente, girito de muñeca. Te hacen ahí un aneco. Y te la comes con patata. O sea, si está la partida que está injugable. Acaba de completar la llama sombría que en Zuke. Estaba en objeto y medio. Y Zuke tenía tres. Ojo aquí, porque parece que está cazado Antonio. Pero son ellos los que están cazados con el pelo. Que ya has llegado a todo el equipo de Giants. En el apoyo. Y salen vivos. Se llevaba a salvar. Otra vez más a un golpe. Cádiz contra la pared con la patada de Maxlor. Viene Tazaku. Viene Pirke. El propio Gensuke también. El corazón es bueno encima de Antonio. Cuidado que se le da la vuelta al conjunto de Jair la pelea. Marky que ha muerto. Pero ha caído Maxlor también. A bien que tiene que plasear. Y mucho cuidado. Porque parece que Gensuke quería un poquito más. Pero ya llegaba. Que duya la zona. Y Zuke no sabemos nunca lo que está pasando por su cabeza. Es un genio. Y va dos kilómetros por delante de nosotros. Así que mucho cuidado con el italiano. Que se ha colado ahí detrás. Lo han visto perfectamente. Pero vamos a ver en el dragón qué puede hacer. Porque lo tiene todo. No está Maxlor. No está Maxlor. Mucho ojo con esto. Maxlor está muerto. Tiene este teleport aquí del lado de Giants. Viene Antonio también. Que se había baqueado. Este dragón aquí tiene además un botín. Y Zuke que está cazado. El ancla es buena. El ancla es buena. El Zonia es mejor aún. Porque el corazón no impactaba. La escarcha eterna tampoco salta. Que duya. Aquí se acaba la fiesta. Lo que pega Tristana es una barbaridad. Kadir que tiene que seguir corriendo. Antonio, Antonio, Antonio. No me lo puedo creer. Se ha muerto. Que duya. Qué desastre. Ha caído también Pirka. Kadir que está un golpecito. Acaba muriendo. Ojo con Tazaku que lo va a tener prácticamente imposible. La piña explosiva junto con el destello. Le van a salvar la vida. Y mientras tanto el dragón que no ha caído. Quiere venir Marky ahora a la jugada. Ay Dios santo. Antonio que se va con el portal. El dragón que sigue por ahí. Y no lo ha tocado nadie. A bien que se va a suicidar para poner a salvo a Jizuke. El stun que va a ser bueno con la pasiva de Braum. Marky que se muere. ¿Qué es esto? Maxnor que saca la kill. Antonio que se incorpora. Kenzuque a un golpe. No me lo creo. Se va a salvar también. Al otro lado del muro. Tazaku debería caer. Está a dos golpes más. Explotan las lanzas y saca la kill. Encima de Maxnor. Pero Antonio venga su compañero. Todo esto por un dragón Noah. Que dos minutos después sigue vivo. Sí. La dragona Hexing está en plan de este drama. Bueno a ver. Es que es alma para Giants. Y al final Ryder sería muy buena oportunidad. Tiene que ver que Maxnor estaba muerto. Pirka. ¿Tú crees que Pirka lo roba de un anglazo? No lo sé. Pero hay portales. Y viene más rápido de lo normal. Vamos Pirka. Vale, vale, vale. Eso le va a quedar el equipo de Giants. Digo. Es que cuidado. Porque la grita Hexing te permite rotar mucho más rápido. Saliar de base mucho antes. Están al minuto 31. A medio ítem de ir full win. Cuidado. Literalmente Satanás. O sea, literalmente Satanás es esto. Bueno, ¿qué está pasando? Ojo, porque quieren cazar a la propia Tristana. Kenzuque que le aplica el corazón. Pues se ha quedado súper low, ¿eh? Ultimate de Jizuke en medio de todo el mundo. Marky que se queda bastante debilitado. Antonio que lo acerca con la ultimate a sus compañeros. Kadir que se muere. Marky también. Doble kill para Giants. Una para Kedui y otra para Jizuke. Y el Baron Nashor que ya tiene dueño. Será el equipo malagueño. El que pueda conseguirlo sin ningún problema. Esta partida, Noa, yo creo que está prácticamente sentenciada. Esta partida ya creo que ya te viene nombre también. Se van a llevar el Baron Nashor. Se llevan el objetivo neutro por excelencia a los chicos. Camil. Camil se expone a un Brown que le va a dar la pasiva. Y creo que la composición de Giants está muy bien medida para lidiar con todas las amenazas que tenía Raiders. Como entra el Brown en la compo. Como entra la Neko también en la compo para terminar de redondearlo todo. Porque ahora mismo Jizuke es otro actor de pil. Para Kedui. Sí, sí, sí. O sea, no deberías poder llegar a Tristana. Completamente. Vamos a ver. Porque Marky lo va a intentar. Marky al menos amagaba con ello. Que Dui ha gastado el salto para atrás. ¡Ay, que el Zuke! Que puede estar cazado. McClure que le salta encima. Lolt de Meri dice que no se vea embajado del mundo. Antonio que lo pone contra la pared. A dos jugadores. La patada de McClure es una maravilla. Tazaco que se acaba muriendo. Ojo, Tristana abajo. El propio que Dui también acaba ha ido. Cuidado que no hay tirador. El conjunto de Giants. Pero exactamente igual está el italiano loco. ¡Triple kill para Jizuke! Busca la cuadra. Kadir que puede ser el siguiente. Mucho daño encima del mono. Se la queda Antonio. ¡Qué bobo! ¡Qué en Zuke que va a caer! Esto es por Adien. Y la partida que debería terminar también va a ser victoria para Giants. Es la sexta. Para ellos se van a quedar cada vez más cerquita de los líderes que tienen siete. Pero todavía, eso sí, no han jugado en el día de hoy. Adien que se suicida para celebrar la victoria frente a Movistar Raiders. Parece que ha vuelto a la senda de verdad, ¿no? El equipo de los Gigantes. Semana buena para ellos que terminarán. Si eso ya de redondear el domingo. Yo te quiero a mi lado. Eres mi amuleto en la suerte. He esperado demasiado para poder tenerte. Por mucho he pasado para poder verte. Eres mi motivación y gracias a ti soy más fuerte. Te devoto lo que soy. Tú eres mía desde hoy. Todo lo mío te lo doy. Si quieres yo soy tu bad boy. Y tú mi chica mala. Me encanta cuando te trepa el pelo y me jala. Mami, tú eres otra escala. Pero lo que más me gusta es cómo me amas.